La verdad es que hoy en día no sabemos ni qué comer para llevar una alimentación saludable. Desde que recibí mi diagnóstico, me di a la tarea de asesorarme por especialistas y de investigar muy bien y hoy te comparto lo que yo dejé de consumir para llevar un estilo de vida saludable. Hola, hola, soy Jimena Nieto, sobreviviente de cáncer de mama y hoy te quiero compartir información que a mí me habría encantado que me hubieran dicho. Resulta que desde que recibí mi diagnóstico, estuve muy juiciosa investigando de qué forma podía mejorar mi estilo de vida y como parte de todos los cambios que implementé, pues uno de los más importantes fue la alimentación. Entendí qué tipo de productos debía o era más recomendable evitar y alejar de mi vida y cuáles debía incorporar, así que hoy te quiero compartir esos que definitivamente ya saqué de mi dieta. El primero de estos, el azúcar. Fue uno de los pocos que mi oncóloga me recomendó evitar. Yo siempre había sido muy dulcera y confieso que me costó trabajo dejarlo, pero lo que hice fue gradualmente disminuir el consumo de azúcar y encontré con qué la podía reemplazar. Como puedes observar en las recetas que tengo aquí publicadas en mi canal, que por aquí te voy a dejar el enlace, pues lo que hago es utilizar stevia en gotas preferiblemente. También he escuchado que recomiendan muy bien algo que se llama el fruto del monje, pero yo honestamente todavía no he encontrado este producto. De vez en cuando, con el fin de darles opciones de endulzantes a ustedes, pues lo que hago es incorporar la miel. Sin embargo, no es que la consuma mucho, pues porque tampoco es que sea mejor. Yo entiendo lo difícil que puede ser dejar el azúcar, pero no tenemos que cohibirnos de las cosas que nos gusta comer solo por no consumirlas. Si yo pude hacerlo, ustedes pueden hacerlo, pero en lo posible es mejor no consumirla porque no es que tenga aportes realmente positivos a nuestro organismo, sino más bien es lo contrario. Los hábitos saludables se pueden adquirir y créeme, con el tiempo ni siquiera la vas a extrañar. Carnes procesadas o embutidos. Resulta que están cargadas de nitritos, colorantes, conservantes, químicos y una cantidad de cosas que no le hacen bien a nuestro organismo. También hacen parte de la familia de alimentos que mi oncóloga me recomendó evitar. Y yo amaba a los perros calientes. Lo bueno es que cuando dejas de comerlos, después de un tiempo se convierte en un hábito y ya ni siquiera te antoja. Lo ideal definitivamente es consumir el corte de carne. Y en mi caso, por ejemplo, trato de consumir más pollo y pescado. La leche de vaca. Particularmente a mí la leche de vaca no me hacía bien a nivel intestinal, sino que más bien me afectaba muchísimo el colon. Cuando quiero consumir leche, utilizo la leche vegetal. En mi caso prefiero la de almendras. La verdad es que la leche de vaca de caja tiene mucha azúcar y no se recomienda. Cuando compren la leche vegetal, tampoco se fíen, ¿no? Revisen la tabla nutricional y compren sin azúcar preferiblemente. Confieso que al comienzo pensé que no iba a poder dejarla porque yo no concebía un desayuno sin leche. Pero fui haciendo cambios, como siempre, de forma gradual, hasta que el día de hoy realmente no me hace falta. Aceites vegetales y margarina. Resulta que tienden a ser altamente inflamatorios y no tienen beneficios claros sobre la salud. En mi caso opté por reemplazarlos por aceite de oliva o aceite de aguacate o aceite de coco. También empecé a utilizar mantequilla clarificada aquí, que hace parte de la medicina ayurveda. Tiene beneficios para la salud intestinal y soporta altas temperaturas, así como el aceite de coco. Es más, a veces ni siquiera uso aceite. Jugo de frutas. Cuando hacemos jugo de frutas, por lo general no utilizamos una sola fruta. Por ejemplo, ¿cuántas naranjas se necesitan para un solo vaso de jugo? Entonces termina liberándose una cantidad muy exagerada de fructosa. Además, si el jugo se hace de una fruta ácida, necesariamente hay que adicionar azúcar. Y esto incrementa mucho más el dulce que estás ingiriendo. Así que aprendí que definitivamente es mejor comer la fruta entera para aprovechar la fibra y para poder ingerir solo la cantidad necesaria de fructosa. Bebidas gaseosas. La verdad es que esta sí fue una decisión que tomé desde antes de mi diagnóstico. Y en su momento la reemplacé por estos tés de botella. Y resulta que después me di cuenta también de la gran cantidad de azúcar que tenía todo esto que viene ya embotellado. Entonces, chao a la gaseosa y chao al té. Opté simplemente por tomar solamente agua o agua con limón o incluso agua con vinagre de fibra de manzana. Resulta que este tiene muchos beneficios que yo desconocía. También lo que hago es preparar el té de estas aromáticas que viene en la bolsita de té y lo pongo a enfriar después. Ahí ya tengo una bebida riquísima, refrescante y sin azúcar. El yogurt convencional. Yo siempre veía el yogurt como una opción de las más saludables para una merienda, por ejemplo. Y resulta que cuando me puse a revisar la tabla nutricional, encontré que la cantidad de azúcar y carbohidratos era bastante alta en la mayoría. Hoy en día lo que hago es que para mis preparaciones y para poder acceder a los probióticos del yogurt, lo que hago es utilizar yogurt griego natural y sin azúcar. Así como lo pueden ver en la receta del pudín de chía que quedó para chuparse los dedos. Y que pueden encontrar también por aquí en mi canal, paquetes de snacks. Y aquí vuelvo al tema de las tablas nutricionales, porque si me pongo a revisar un solo paquete de papitas, yukitas o platanitos, ¿cuántos carbohidratos tiene? Pues encuentro que la cantidad es bastante alta, así sean de esos llamados saludables. Así que los reemplacé por algo delicioso que a mí particularmente me fascina y son los frutos secos. Todos los tipos de nuez y las almendras me parecen deliciosas, espectaculares y tienen muchos más beneficios. Cereales. Resulta que yo pensé que los cereales eran de lo más saludable que había, por ejemplo, para un desayuno. Y de hecho cuando dejé la leche me preguntaba era con qué me iba a comer los cereales. Pero en el camino aprendí que estos cereales de caja tienen una gran cantidad de azúcares y de ingredientes artificiales. Entonces mejor dejé de consumirlos. Prefiero utilizar granola sin endulzantes. Es más, granola preparada en casa, que es fácil y le pones los ingredientes completamente al gusto. O la avena en hojuelas, que se puede preparar de un montón de formas diferentes y siempre queda deliciosa. Las preparaciones de harinas refinadas. Y esto fue de lo que más me costó, porque yo no me imaginaba mi vida sin comer pan blanco, galletas y este tipo de mecáticos que son tan ricos. Pero definitivamente moderé el consumo porque por lo general también es alto en azúcares, grasas, malas. Yo antes consumía pan blanco en cantidades gigantes. Ahora simplemente lo que hago es moderar el consumo y preferir el pan que no tiene tanto químico y que es integral. No se trata de cohibirse y eliminarlo completamente. Simplemente es tratar de encontrar uno que sea mejor para nuestro organismo. Ten en cuenta que estas son recomendaciones generales que yo implementé en mi vida y que definitivamente el día de hoy me hacen sentir muchísimo mejor. Ahora bien, que si tú quieres elaborar un plan de alimentación específicamente para ti, pues será necesario que te asesores de un profesional que lo haga a tu medida. Yo por ejemplo, con estos cambios dejé de sentir molestias gastrointestinales, curiosamente ya no sufro de colon irritable como antes que me generaba tantas incomodidades, me siento más enérgica y ya no tengo esta ansiedad de estar comiendo todo el tiempo como me pasaba antes. Recuerda, si cuidas tu alimentación en un 80% y todo lo haces bien, pues claramente vas a poder tener esos pecaditos de vez en cuando. Espero que te haya sido muy útil esta información y que si te sirvió la compartas y que además te puedas suscribir a mi canal para que sigas recibiendo información de valor de todos esos aprendizajes que yo he tenido. Así que gracias por conectarte conmigo hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!